¿Qué fue la movilización del 16 de noviembre? Emocionante la movilización del 16 de noviembre, pero muy contrastante. ¿Qué fue lo que pasó el 16 de noviembre? El 16 de noviembre la gente, el pueblo, la ciudadanía desbordó la capacidad del liderazgo y de la conducción política. Aún a pesar de que había pocas perspectivas de una gran movilización, el 16 se generó una gran movilización, pero hubo un vacío importante en el mensaje generado ese día en función de darle sentido a la acción política después del 16 de noviembre. Creo que hay un problema central. Entendemos muy bien los equilibrios de poderes que se deben generar a lo interno de la Asamblea Nacional, pero también hay que ser crudo y sincero. Esa búsqueda de equilibrios entre el G4 tiene desbordada a la conducción política en una gran inoperancia desde el punto de vista de la conexión con la mayoría de la gente. Pretendo hacer una crítica absolutamente constructiva. Siento que Juan Guaidó debe desprenderse de línea partidista y superar el problema del G4 a lo interno de la Asamblea Nacional y de todos los factores que la componen. La coyuntura amerita que haya un desprendimiento del control en ese sentido. La gente dio una lección extraordinaria. Dijo, queremos calle, nos mantenemos en la lucha, pero necesitamos exactamente la orientación pertinente para salir de la dictadura. Y ahora el sátrapa de Maduro nos dice que es bienvenida la dolarización de Venezuela. En verdad que no voy a caer en la provocación de epítetos y señalamientos a un cínico como Nicolás Maduro. Este señor que se ufana del antiimperialismo, de la lucha contra los Estados Unidos, de una épica revolucionaria estalinista, marxista, leninista, trotskista, maoísta y todos los istas que tratan de inventar para edilgarse el hecho de ser un rojo rojito que al final es un traslúcido que no tiene ningún sentido y ningún color. Porque es un absoluto pragmático de los intereses de la preservación del poder que desideologiza cualquier tipo de acción con tal de poder mantener las garras del extractivismo en el país. Hoy este hombre nos habla de una dolarización cuando los salarios no valen nada. Reconoce lo beneficioso de la espontaneidad de la gente de apelar al dólar y exactamente en ese mismo contexto de paupera y destruye los salarios entrega los territorios al ELN, a la FARC, al FBL, a los paramilitares y además entrega el arco minero para que se lleven toda nuestra riqueza. En verdad que no tiene nombre y le pido a la gente común, la que vivimos de nuestro salario que salgamos a la defensa de nuestros derechos y le digamos a este miserable sátrapa basta. Y hablando de cosas positivas que surgen en medio de la crisis la verdad es que debo felicitar al Movimiento Democracia e Inclusión y al Movimiento Amplio Venezuela Democrática por decidirse fusionar en una sola organización en una nueva etapa del Movimiento Democracia e Inclusión. Movimiento Democracia e Inclusión es una organización que nace apenas hace dos años y que tiene como objetivo fundamental la posibilidad de la profundización del método democrático para el desarrollo de una política que confronte a una dictadura y ha sumado en su seno a la diputada Kelly Perfecto ha podido también incorporar en su seno a compañeros como Walter Bosa de una trayectoria política extraordinaria Pavel Mudarra que fue ex ministro Ángel Godoy, un trabajador y luchador de mucho tiempo también está con nosotros Álvaro Herrera un destacado abogado del país y así como eso muchísimas otras figuras a nivel nacional Juan García de Apure que además coordina el Frente Amplio ya pararía de contar y tendríamos muchos minutos para poder mencionar todos estos nombres de los que nos hemos encontrado para poder fortalecer una organización que en momento de crisis que en el momento en que todo quiere fraccionarse están dando ejemplo de unión de verdadera unión desde el punto de vista político no solamente aplaudo la integración de estos factores sino que además también aplaudo la integración de sectores del sindicalismo como Ana Llanes sectores de adultos mayores y todos aquellos sectores que han ido sumándose como la juventud también en esta organización que promete ser una organización naciente verdaderamente emergente y alternativa con método democrático verdadero y concreto a lo largo y ancho del país cosas positivas se ven dentro de la crisis y el movimiento democracia e inclusión es una experiencia concreta de ello en el año